I've fallen in love with I love I love El volevo Ben, India's No.1 Software Library Listen, I'll tell you a fantastic story America was a very big scientist who didn't believe the God of God One day, people knew that in India there are a lot of people who believe the God of God So they came to India and went to a lot of places But America went straight to church And took the word of God and prayed to God Now everyone is surprised, what happened to this? How did this full-to-nastic man go to the church? As he came out, people were asked What the truth is that God has given you in India So he said, no, no, I saw this country from a lot of pride I saw them and saw them I thought this country is a very rich country There's no word there There's no words there Who know all the countries Here there's the Jews from them and Jews from them And the Jews from them And the Jews are the citizens of the village Los amigos se los lesionaron en el país. Hasta el lugar hasta que los carros son los autos. A partir de este país se descanse con este pueblo. Pero este pueblo sigue y sigue. El pueblo sigue haciendo su desarrollo. Entonces, nos dice que ¿quién puede jugar God? Me han seguro que el pueblo existe. ¿Puedo decirle que el pueblo puede ser? ¡Me he llegado! ¡Pueden! ¡Puedo ir a la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ningar It is largo How many days takes this time? A mom putsima I was late The house in a house . The traffic jam is sampai ? is what is the problem ? then guess what It will be classified ¿Qué pasa si me quedó? ¿Qué pasa si me quedó? ¿Qué pasa si me quedó? ¿Cuándo se quedó cuatro meses antes? ¿Cuándo se puede saber si no se puede saber? Hoy en el día de la noche, es un día warm. ¿Eso habrá estado en el carro? Sí, está en el barrio. ¿Tú sabes que hayas en el país? ¿No hayas en el país? En el país hayas en el país. ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Y la gente en el de la ciudad. ¿Por qué no hay una de las cosas en el office? ¿No hay un trabajo en el barrio? ¿Tú sabes cuántas cosas en el país? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago? Me voy a arruinarme en este país. Me voy a retirar de mi carro, entonces me voy a retirar de mi carro. No me voy a ir a la calle, entonces me voy a ir a la calle. No me voy a ir a la calle. No me voy a ir a la calle. ¿Qué hago, mamá? ¿Qué hago? Másher un filó, ¿qué hago que quieres? La historia de los humanos de mérines. Cuando hay un fraquepo, en el asoble de la suchemo, se vc intelligence de suắm, de todo el suicle, la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los viquetes. Solo es un punto. ¿Estás bien? Oh, mira, el viquete está haciendo una cosa, ella está haciendo una buena idea. Sí, mira. El champ es friday. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Mejor si el chakar ha sido, me tendré en la bambla. ¿Papa? Sí, Tanvi. Vale, vale. Paz, por favor. Papá, me gustaría 25,000 euros. ¿Por qué 25,000? No me ha not given a pocket money. Papá, voy a disco tonight. Disco? ¿Ratko? No puedo dejar, Tanvi. Es demasiado peligroso. ¿No me importa cómo las personas vivan en día? Paz, papá, no voy con mis amigos. No sé ni de mis amigos, Tanvi. Papá, ¿qué es esto? ¿Qué? No, no me importa. Tanvi. I really want to go. I mean, I don't care. ¿Ee qué es, Tanvi? Yes, papá. Ok, stop this. ¿Eeo bando conmigo, Rona? ¿Yelo? ¿Eeo 5,000 euros? ¿Ok? Pero en la tarde, ¿vá? ¿Entendiste? Vamos a mamá. Vamos. Ni minis. Casi, veces,待って. Casi, veces, que la ¿Qué te llamas? Sí, sí. Yo quería hablar con Shushma Talureja. Él es nuestro paciente en el hospital. ¡Babá-ji! ¿Puedo un minuto? Sí. Tanvi, ¿dónde estás? ¡Tanvi, ¿dónde estás? ¡Mamá! Ella ha dejado a su hija de Roshan. Y ella está muy contenta. Ella está tomando a disco. ¿Has escuchado? ¿Has dejado su lenguaje? ¿Has dejado su lenguaje? ¿Has dejado su lenguaje? ¿De acuerdo con la serie de televisión? Todos ellos están llenos de extramarita de la face. ¿Has dejado su lenguaje? ¡Vamos! ¡Han! ¡Ahora debajo con los niños! ¡Jos chico! ¡Panjala, vas a bailar! ¿¡Tú! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ustedes no tienen nada! ¡¿Están! ¡Hum! ¿Qué lejos del Señor? ¡Ahora! 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 ¡No se preocupes! No hay ninguna sensación de responsabilidad. Todos los filmes deberían estar en una línea y golpear. Eso es el único modo para acabar el corrupción y salvar el país. ¿Eso también golpear? ¿Eso? Sí, Mr. Samir. Sí, sí. Si tu pacientes, tu casa está cerca de 1.5 millones de pesos. Entonces, tú no tienes que cerrar de alguna manera. ¿Vale? ¿Vale? Si te daré una cuenta de 12.5% de la servicio. Y si te daré una cuenta, te daré una cuenta de los pacientes en la tarjeta. ¿Eso es mejor, no? Sí, sí. 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 ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!